Hola amigos de la UAM, ¿cómo están? Muchas gracias a los organizadores por invitarme a dirigirles estas palabras. Mi nombre es Ricardo Sosa, soy egresado de diseño industrial en la unidad Azcapotzalco. Yo terminé la carrera en 1995, hace 20 años ya. Mi primer trabajo después de la universidad fue en el Centro Nacional de las Artes, en el Centro Multimedia. Después de ahí hicimos un proyecto muy grande para Tetra Pak, la empresa Tetra Pak, un museo interactivo para Tetra Pak. Y de ahí llegué a Singapur, a la Universidad Nacional de Singapur, por varias circunstancias, a trabajar en un proyecto también de tecnología multimedia para el aprendizaje en las facultades de ciencias y de medicina. De ahí tramité una beca, obtuve una beca del gobierno australiano para cursar el doctorado en la Universidad de Sydney, en Australia. Estudié el doctorado del 2000 al 2005 en esa universidad. Y después fui contratado por el Tecnológico de Monterrey en Campus Querétaro. En esa época ellos empezaban con la carrera de diseño industrial. Fui líder de academia en algunos años del Tecnológico de Monterrey. Estuve en el comité que creó la carrera de animación y arte digital y el rediseño de los planes de estudio de diseño industrial. Y también fui jefe de departamento en la UAMCO, a Himalpa, del departamento de diseño. De ahí fui a Singapur otra vez. Se creó una universidad, crearon una universidad pública que se llama Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur. En colaboración con el MIT, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yo había pasado un semestre como estudiante de doctorado, había pasado un semestre en el MIT. Entonces, pues estuve en este proyecto por tres años en Singapur, echando a andar esa universidad. Muy interesantes experiencias también. Y después de tres años por cuestiones de familia y cuestiones personales, decidimos buscar otro lugar fuera de Singapur. Y así fue como llegué aquí este año apenas. Tengo seis meses aquí. Es la Universidad de Tecnología de Oakland, en Nueva Zelanda. Y pertenezco a un grupo que se llama CoLab. Tenemos una carrera que se llama Creative Technologies, Tecnologías Creativas. Que, bueno, es otra vez un poco como el ambiente en el que estaba en Sidney, en el doctorado. Un grupo muy multidisciplinar, con gente de ingeniería, de negocios, de diseño, de arte, de cómputo, textiles, arquitectos. Gente de muchas disciplinas. Es un grupo pequeño, pero con muchas disciplinas, donde buscamos, pues justamente explorar el lado creativo de la tecnología. Ese siempre ha sido mi tema de investigación desde el doctorado y en esos diez años desde que obtuve el doctorado. Y, bueno, ese soy yo en tres minutos. Y el mensaje que me gustaría compartirles, también brevemente, no quiero explayarme mucho, porque si empiezo a contar anécdotas es difícil que apare. Pero el mensaje que quiero compartirles, y llegué a este mensaje pensando, cuando yo era estudiante de la UAM, ¿qué me hubiera gustado que alguien con 20 años de experiencia me hubiera regresado a comentar a la universidad? Y, bueno, para mí es una palabra clave la que quiero compartir con ustedes hoy. Solo una palabra muy sencilla, que es iniciativa. Mi sugerencia o mi mensaje para ustedes es que la tengan, que la busquen, que tengan mucha iniciativa, que la busquen y que hagan muchas, muchas cosas, más allá de lo que la escuela, los profesores, la sociedad, su familia, su trabajo, el jefe, la jefa, más allá de lo que les digan qué hacer, creo que lo que este mundo necesita más y más es gente que tenga iniciativa. Y, bueno, obviamente hay palabras como emprendimiento y demás que están de moda ya por varios años, pero, bueno, emprendimiento normalmente la gente lo entiende más hacia el ámbito de negocios. Yo creo que yo me considero un emprendedor, ahora que lo veo, no es que siempre me haya identificado como un emprendedor, sino ahora que veo hacia atrás, desde muy chico he hecho cosas que nadie me dijo que tenía que hacer, o que nadie me dio como tarea a hacer. De hecho, aquí entre nos, la escuela nunca me gustó, la primaria, la secundaria, la prepa. Tenía buenas calificaciones, pero nunca me gustó ir a la escuela. Hasta que llegué a la UAM, realmente a la universidad fue que me gustó mucho estar en la universidad. Estuve mucho más tiempo del tiempo de clases, digamos, y, bueno, al final obtuve la medalla al mérito universitario, pero nunca fue algo que yo buscara, o sea, no lo hacían por un reconocimiento, sino creo que siempre fue el aprendizaje y la curiosidad la que me llevó. Y sobre todo algo muy importante, conocer a gente que también compartía esa curiosidad, esa iniciativa, y ayudarnos unos a otros. Creo que esa parte de colaboración y de aprender a ayudar a otros y de recibir ayuda y de dar ayuda, es una parte muy importante que, otra vez, en temas de emprendimiento y demás, casi no se menciona. Se ensalza mucho al individuo y la acción individual. El primer ejemplo que puedo pensar de cuando tuve iniciativa fue cuando tenía 12 años. Yo no sabía en ese momento lo que estaba haciendo y la importancia de lo que estaba haciendo, pero en esa época aprendí a programar. Cayé en mis manos una computadora y un libro de programación en BASIC, y hubo gente que me ayudó, un tío que en paz descanse, el tío Jorge, él era pionero de la computación en México y él me enseñó, me ayudó mucho. Los fines de semana íbamos a su casa y antes de que mi papá y él tuvieran sus cervezas, nos poníamos en la computadora un rato a programar. Y creo que algo importante fue que como niño, a los 12 años, aprendí no solamente a jugar con la computadora, sino a crear mis propios juegos a través de la programación. La verdad es que después lo olvidé un poco y yo creo que fui a hacer cosas más que hacen los adolescentes. El siguiente punto de iniciativa, y voy a regresar a esa parte de la programación, porque creo que es importante. Otra iniciativa que creo que tuve sin que nadie me pidiera y que al final creo que tuvo efectos también muy importantes. Cuando tenía 18 años con un muy buen amigo, mi amigo Luis, que después estudiara ingeniería ahí en la unidad de Escapotzalco también, de la UAM, decidimos comprar un coche muy viejo, un bocho, desarmarlo, con la ayuda de un tío que era mecánico, que es mecánico y que nos ayudó mucho en eso. Durante un año lo desarmamos y lo volvimos a armar como un tubular. Y fue una experiencia también de aprendizaje impresionante. Esas dos cosas creo que, inclusive antes de entrar a la UAM, esas dos cosas ya me habían preparado sin que yo lo supiera para lo que vendría después. En la UAM, dos grupos fundamentales para mí. Uno fue el del profesor Fernando Schultz, que lo considero mi mentor. Él sigue dando clases en la UAM Ascapotzalco en diseño. Y él creó, de hecho, yo fui parte del primer grupo del PROMDIA, del Programa Multidisciplinar de Diseño y Artesanías, que sigue hasta la fecha. Y con mucho orgullo, tengo mucho orgullo y me da mucha felicidad ver que sigue ese grupo, porque nosotros fuimos el primer grupo que viajamos a comunidades indígenas remotas en México y aprendimos muchísimo de esa experiencia. Otra vez, más allá de cualquier UEA y de cualquier objetivo de aprendizaje y de cualquier calificación. Y el otro grupo fue un grupo con el doctor Javier Covarrubias y con Luis Bozano, también Germán López, que en paz descanse, era parte de ese grupo, y varios más. El Centro del Placer. El Centro del Placer, un laboratorio, un salón, ahí enfrente del taller de textiles en aquella época. Había otros grupos también. Había el doctor Jorge Sánchez de Antuñano, también estaba haciendo cosas muy interesantes en aquella época, y sé que sigue. Y había otros profesores haciendo control numérico. En fin, lo que quiero decirles es que había gente, profesores y habíamos alumnos con mucha iniciativa, haciendo muchas cosas. Más allá de la puntitis que luego hay en las universidades por el avance de los profesores en sus carreras académicas, más allá de obtener una buena nota o no, yo como integrante del Centro del Placer, más de dos años, casi tres años, pasé muchas noches en vela con mis compañeros, explorando con el software y con el hardware, divirtiéndonos sin obtener un pago más que el aprendizaje. Y creo que todo eso, desde cuando tenía 12 años aprendí a programar, armar el coche, ser parte del Centro del Placer, del Promdía, son para mí ejemplos muy claros que en su momento yo hacía por iniciativa y que en el largo plazo me han rendido muchísimos hurtos. Igual y no son cosas que puedo poner en mi currículum o que pueden ver en una página web formal de la universidad. Son vivencias y son experiencias y son aprendizajes y yo les recomendaría que buscaran los suyos, que buscaran sus grupos, que buscaran sus amigos, sus colegas, sus aliados y que tuvieran iniciativa y que se ayuden unos a otros. Yo había estudiado inglés en la primaria, pero realmente cuando salí de la universidad me di cuenta que iba a ser muy importante para mí el mejorar mi inglés y el realmente hablarlo bien. Entonces me compré, en aquella época eran cassettes, me parece, que vendían en los puestos de revistas para practicar el inglés. Ahora hay muchos recursos en línea. Cuando estudié el doctorado, retomé otra vez la cuestión de programación. Me inscribí en varios cursos de programación, no me gustaron, no entendía, sentía que no podía. Pero otra vez nos organizamos un grupo de estudiantes de posgrado, nos reuníamos cada miércoles o cada jueves un par de horas y unos a otros nos ayudábamos. Y así fue como realmente dominé el asunto de la programación, que se ha convertido clave para mí en mi práctica académica, profesional y creativa. Es parte de mi caja de herramientas creativa, la programación. Eso es todo lo que quisiera compartirles hoy. Me encantaría poder intercambiar más ideas con ustedes. Voy a poner mi correo electrónico aquí y mi página web para quien quiera contactarme. Obviamente las presiones del día a día hacen a veces difícil contestar muy rápido, pero busquen ayuda, muestren iniciativa, tengan motivación y el mundo les va a ayudar. La gente les va a ayudar, las oportunidades se les van a presentar. Yo creo que después de 10 y 20 años y más se van a voltear para atrás y van a ver que han tenido mucha suerte. Así es como yo siento que ha sido para mí. Siento que he tenido muchísima suerte en oportunidades que se me han presentado. Pero la otra parte de eso es que hay que estar preparados y hay que tener iniciativa y hay que buscar esas oportunidades y hay que responder a esas oportunidades. Y pues cada vez está más competido el mundo. Y bueno, ojalá que pongan en práctica lo que aprenden también para ayudar a los demás. Yo creo que como estudiantes de la UAM eso siempre lo tenemos muy presente, la situación social de México y cómo nosotros con lo que recibimos en la universidad podemos contribuir a hacer el mundo mejor y no solamente ver fines personales, de ganancia personales, sino ayudar a otros, impulsarlos y tener un efecto positivo. Ese es todo mi mensaje. Disfruten el evento y que tengan muy buen día. Gracias.